El Gobierno ha anunciado hoy ese plan educativo destinado a casi 5 millones de alumnos, reducción de alumnos por aula, más profesores, formación del profesorado, con esa dotación de hasta 500 millones de euros en toda la legislatura. ¿Qué valoración hacen desde su sindicato? Bienvenidos al barco de reconocer que el sistema educativo necesita unas reformas estructurales que no se han producido durante todos estos años y reconocer los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo. El CESIF cree que hemos perdido una gran oportunidad con la nueva ley orgánica de poder introducir estas reformas estructurales que, repito, eran evidentes para el CESIF y que entre ellos estaba el bajo nivel educativo que todos los informes nos daban, el fracaso escolar, el paro juvenil y todas estas cuestiones que venimos denunciando desde hace años. Nosotros, evidentemente, llevamos pidiendo durante mucho tiempo y yo creo que la comunidad educativa casi en su totalidad ha pedido una reducción de ratios, pero no creemos que sea una reducción de ratios para lengua y matemática, sino una reforma estructural de la reducción de ratios y, por tanto, esperamos que así sea. Como decimos, en la ley orgánica se podría haber puesto ya esta reducción de forma orgánica, en ley orgánica, y tener de obligado cumplimiento. Esperábamos que los refuerzos que se dieron por el COVID se hubieran mantenido en su totalidad y ha sido otra oportunidad perdida que, por ejemplo, con los fondos europeos no se han destinado a este refuerzo educativo. Necesitamos una ley del profesorado que le dé y le refuerce en sus funciones y que le dé una mejor competencia a la hora de poder hacer su trabajo, por ejemplo, eliminando una burocracia que la nueva ley orgánica ha traído y que, desde luego, no mejora para nada la educación de nuestro alumnado.